Se evalúa la opinión, se evalúa de que el niño realmente esté manifestando su propia voluntad y no sea voluntad de mayores, se evalúa la madurez y la capacidad de tomar una decisión y siempre se lo escucha, y obviamente el juez lo que hace es ponerle a balanza que lo que el niño quiere también sea, digamos, respete su propio interés, lo que es el interés superior del niño, no todo lo que los niños piden nosotros se lo vamos a otorgar. Y en este caso en particular se evaluó y la petición era razonable. Yo necesitaba hablar con el niño y explicarle lo que estaba haciendo en la sentencia, que fue en realidad lo que más llamó la atención más allá del caso en sí. No es el primer caso en que esta situación amerita el cambio de apellido, sino el haberme tomado una parte de la sentencia, dedicárselo al niño y después citarlo a una audiencia para explicárselo. Porque a veces siento que estas sentencias a veces quedan en los mayores, que son ellos, después se oficia el registro civil, se cambia el apellido, se modifica, pero no sé si el niño entendió lo que sucedió. Entonces, más allá del pedacito del extracto de la sentencia dirigida a él, fue que yo solicité una audiencia para hablar con él, explicarle, y sobre todo explicarle que el que se quitase el apellido no significaba que el papá dejase de ser papá, y que por esa situación dejase de tener obligaciones para con él. Y también se le explicó que el día de mañana, si esto él crece y quiere modificarlo nuevamente, lo puede hacer. Gracias por ver el video.